Hola, soy Marc y estoy colaborando con Integra Salud Taladera. Estamos aquí para mostrar cómo la música y la salud van cogidos por la mano. Realmente me gusta el proyecto, porque realmente en la música sirve para jugar y de hecho nos cura todo. La gente no escucha música porque sí, la gente no escucha música porque la hace sentir mejor o peor. El ser humano necesita sentir emociones fuertes. Con mis palabras, las silencios se descanse. Y no uno se descanse. Solo el sonido, el sonido. No woman, no cry. No woman, no cry. Las emociones todas son buenas, las del infarto, o sea, muchos problemas derivan, problemas mentales derivan de eso, de la falta de expresarse, de las emociones positivas y negativas. Las emociones todas son buenas, 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 Trae problemas, pero también soluciones. Y eso, ¿sabes? Yo pienso que... O sea, de hecho, la gente cuando más disfruta la música, cuando está en su coche, en su casa, hay que poner un YouTube, un disco, la radio, ¿sabes? Porque ahí de verdad cuando la gente está sobria, o sea, de verdad está receptiva ahí. Y es sincera consigo misma. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!